Hola que tal, como estáis? Bienvenidos un día más a Onaif, yo soy Natalia de la magia del scrapbook y hoy estoy aquí para daros ideas y enseñaros como hacer este packaging tan chulo que estáis viendo para nuestros regalitos de navidad mirad, aquí os lo enseño un poquito mejor para que lo veáis de cerca podéis preparar cajitas con cartulinas y luego decorarlas, envolver vuestros regalos con papel kraft de una manera muy sencilla y darles el toque, pues con pompones, piñas, lazos, cintas bueno, yo os voy a dar ahora un montón de ideas para que podáis envolver vuestros regalos de reyes, por ejemplo de la manera más bonita para las personas que más queréis primero os voy a enseñar los materiales, que por supuesto los podéis encontrar todos en la página web de Onaif os la dejo aquí para que veáis todo y bueno, esta es la maquinita para hacer los pompones que se hacen súper bien y aquí diversos materiales, maderitas, piñas, cintas, cartulinas lo primero que os voy a enseñar es cómo hacer los pompones veis que vienen para hacer tres tamaños están estupendos los tres tamaños, además combinan súper bien si quieres poner de varios tamaños en una misma decoración y es muy sencillito, es tal cual lo estáis viendo en la imagen muy facilito, ponemos bien de lanita enrollada bastante cantidad, contra más cantidad de lanita pongáis pues más mullido y más gordito os va a quedar el pompón veis, cerramos esa parte y hacemos lo mismo en la otra parte ya tenemos bien de lanita, cerramos las dos partes y ahora con la tijera cortamos por el centro, queda más bien un huequito para que entre perfectamente veis, vamos a cortar y una vez que lo tengamos cortado vamos a pasar un trozo de lana, de cinta, lo que queráis por el centro, lo vamos a anudar bien y ya está, ya tenemos hecho el pompón separamos las dos partes y ya está, aquí lo tenemos si nos ha quedado, veis, algún pelito más largo lo recortamos con la tijera y listo como veis quedan estupendos y se hacen en nada en un segundo ahora voy a ir decorando diversos regalos veis, algunos los he envuelto en papel kraft otros he fabricado yo misma las cajitas y los voy a ir decorando para daros ideas y que podáis personalizar vuestros regalitos y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está y ya está, ya está, ya está pues ya vamos terminando el último regalito veis que es una manera muy sencillita de decorar mirad, esta es una caja que hice yo y también pues he puesto el pompón y aquí tenéis todos terminados espero que os haya dado muchas ideas que os haya gustado mil gracias por estar aquí y nos vemos prontito chao